Tengo una chica vacilona Su mirada se me provoca Oye chica vacilona Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilona Tengo una chica vacilona Siempre dice viste a la mota Oye chica vacilona Los domingos cuando viene al baile Su mirada se me provoca Oye chica vacilona Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilona Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Música Música Tengo una chica vacilona Siempre que haremos el amor Siempre dice viste a la mota Oye chica vacilona Los domingos cuando viene al baile Los domingos cuando viene al baile Su mirada se me provoca Oye chica vacilona Oye chica vacilona Oye chica vacilona Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Oye chica vacilona Oye chica vacilona Los domingos cuando viene al baile Oye chica vacilona Oye chica vacilona Oye chica vacilona Oye chica vacilona ¡Gracias!